Y esta mañana la Fiscalía y la Policía nuevamente allanaron el spa donde un procedimiento de lipoescultura derivó la muerte de Bernardina Mostacedo de 26 años de edad. La Fiscalía busca recabar documentación que permita esclarecer el caso. También se quiere determinar cuáles eran las condiciones en que operaba dicho spa y si se realizaron cirugías en el lugar. La Fiscalía anunció que imputará por el supuesto delito de homicidio culposo a la dueña del centro que quedó aprendida este miércoles tras negarse a declarar.